Un puente ubicado en el Cantón Sucúa, en Morona, Santiago, colapsó la mañana del pasado martes 23 de abril a causa de las intensas lluvias. Al rendir sus declaraciones, el jefe del Servicio de Emergencias EQ911 Macas, Rommel Navarrete, señaló que tras las labores de búsqueda, se prevé la localización de varias víctimas. El cuerpo de bomberos, las unidades de rescate han tenido que retirarse obviamente por las condiciones de este momento de la noche y del clima. Para el día de mañana, activarse nuevamente a primera hora. No se descarta la posibilidad de poder encontrar otras personas más. Navarrete informó que la primera alerta se generó a las 6 y 37 de la mañana del pasado martes, en la que se detallaba la caída de un vehículo al río Upano, con personas en su interior. Frente a este hecho, se hallaron cinco cadáveres, en los que se incluyen los menores de 14 y 15 años, anteriormente reportados como desaparecidos. Bueno, tengo que igual informar que lastimosamente, lastimosamente, las unidades de socorro, el cuerpo de bomberos, inclusive apoyados por una aeronave, un helicóptero de una de las empresas mineras Lowell de acá de la provincia, realizaron el rescate de cinco cadáveres, cinco cadáveres en el lecho del río. Efectivamente, hay edades que oscilan entre 14 y 15 años, inclusive personas de aproximadamente 60 años. Por otro lado, nueve personas fueron rescatadas, de las cuales cinco permanecen en una casa de salud. Sin embargo, las cuatro restantes fueron retiradas por sus familiares, al no presentar complicaciones mayores. En este momento todavía es una noticia en desarrollo, pero tenemos ya resultados. Las unidades de rescate pudieron llevar a buen lugar de resguardo a nueve personas. Cinco de ellas fue necesario trasladarlas hasta el hospital básico de Sucua. Cuatro personas, por su condición estable, fueron retiradas por sus familiares. A la fecha de momento se desconoce la cantidad de ocupantes que se encontraban en el vehículo. Sin embargo, el conductor permanece hospitalizado y a resguardo de las autoridades competentes. Para Márcate de Showberg García.